¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Mafia 2 Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior en donde hice, pues, mi primer trabajo desde que regresé de... De la guerra, sí, desde que regresé de la guerra le traje este coche que lo conseguí prestado a este fulano de acá Que por cierto no me quiso dar los 600 pavos que yo le pedí, así que creo que lo voy a... No, de hecho no lo puedo matar ¿Por qué carajos no puedo? A ver, y si le doy uno así... No, no puedo, no dispara el arma, yo pensaría, cualquiera pensaría que dispararía Pero no es así, bueno, vamos a equipar esta pistola, que creo que si la dejo equipada me va a perseguir la policía Así que bueno, nada, yo, suélete al coche, que estamos a punto de poner a prueba mis habilidades de manejo Porque después de grabar GTA V y después de jugar, tengo un juego que está gratis en la Playstation Plus Pero ahorita se me acaba de borrar su nombre completamente, se me borró el nombre Pero también se trata así de... De que vas por la calle y te puedes robar coches también, algo parecido Y todos esos juegos tienen un modo de conducción diferente, así que veamos que tanto me acuerdo Además estos son coches clásicos La autopista, muy bien Esta es la autopista, ¿no? Vamos a pisarle a todo Cuando entramos a la autopista... Muy bien, has conseguido hacer el trabajo sin joderla Claro Enhorabuena Sí, pero casi me llevo una paliza No sobreviví a la guerra para morir en Sun Island Es parte del asunto, amigo Lo tomas o lo dejas Además, tampoco es que estés cualificado para otra cosa Supongo que tienes razón No te preocupes, todo va a ir sobre ruedas ¿Qué te pasa si puedo cargar cajas ahí en el... en el puerto? Mi mamá me dijo, mi mamá me dijo ¿Qué pasa con Brusque? Mike es un buen contacto Es algo gruñón, pero siempre anda metido en algo Básicamente, trafica con coches robados Pasó un tiempo en la trena y he oído que en aquel entonces atracaba gasolineras ¿Vas a hacer que te pague el tinte de la chaqueta? Nah, lo dejaré pasar Hago muchos negocios con él y tiene muy mala hostia En una ocasión, estábamos en las carreras Y un irlandés le empapó de cerveza el boleto ganado Mike lo dejó inconsciente y le dio tal paliza que lo dejó tuerto Por diez pavos de mierda Menudo cabrón A esta gente hay que saber manejarla Oye, ¿dónde puedo aparcar sin que pase nada? No quiero dejar el coche en la calle Aparca el coche en el garaje, junto al mío En estos tiempos, las calles están llenas de delincuentes Sí, ¿a dónde va a parar el barrio? Vamos a guardarlo aquí Creo que tengo que pitar Sí, pitas Y luego se guarda La diferencia con GTA V es que cuando lo guardas en el garaje No se recupera el vehículo, ¿sabes? No se repara, es a lo que me refiero Sino que así como lo tenías de destazado Así se va a quedar Así que tienes que estarlo llevando al mecánico a cada rato Este juego, en ese aspecto, ¿saben? Es un poquito más realista que GTA V Por lo que les digo de que puedes, incluso los coches se quedan sin gasolina Todos esos asuntos hacen como que le dé un toque más realista al juego Ah, también lo que les decía en el episodio anterior Que aquí en Mafia 2, si asaltas una tienda, la que sea una tienda de ropa O una tienda de armas, te quedas con todo el armamento O con toda la mercancía que tenga dicha tienda Si tienes hambre, hay algo de comida en la nevera Ah, comida en la nevera ¿Cómo me leíste la menta? Coge lo que quieras de la nevera Me leíste la menta El extranjero eché de menos a Joe Pero no tanto A ver, comida en la nevera Abrimos la nevera Me echo una cervecita, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y con esto recupero mi vida Bien, lo poquito que me faltaba Queda recuperado, tu salud vuelve a estar al máximo Yo casi estoy seguro de que Joe por aquí tiene otra revista Pero quién sabe en dónde estará Creo que está aquí en la silla No Ah, mira, me puedo echar un baño Y le puedo abrir acá Desperdiciando el agua Cuidando el medio ambiente Por Epsilon Gamex Ahora, aquí no hay nada Pensaba que había una revista por aquí Como que me acuerdo Pero es que saben Hay veces que aparecen en ciertos lugares Pueden aparecer aquí mismo en la casa de Joe Pero en cierta misión Tiene que ser en un capítulo específico En el que aparece Capítulo 3 Enemigo del Estado Apartamento de Joe 10 de febrero de 2000 De 1900 y algo, ¿no? Decía Era 1900 y algo Ni siquiera alcancé a ver bien la fecha ¿Está sonando El timbre? ¿Es el teléfono acaso? ¡Ah, carajo! Dejé abierta la llave toda la noche Joe Si te llega el recibo del agua Caro Yo no fui, ¿eh? A ver Bueno Diga quién habla Estoy desnudo Palacio del placer de Joe Al habla Vito Todo lo que me iba a pagar ese objeto En un mes ya lo gané En una sola tirada de un coche Por cierto, ¿dónde está Joe? Hablando de eso En su cama hay un brasier Que no sé por qué Sigue ahí Si fuera un poquito más limpio Debería recogerlo, ¿no? O sea, esa es mi forma de pensar Ahora lo único que tengo que hacer Es cambiarme de ropa Que creo que el vestidor Está justo en la entrada Aquí Aquí me pongo mi ropa Y estoy listo para salir No hay revistas Ni nada ¡Vamos! A la siguiente misión Aquí está la señora Hola señora ¿La golpeo? Ah, no, no puedo Pensé que podría golpearla Pero no No se puede Creo que arriba Hay una revista A ver señor ¿Quiere que lo mate? ¿O qué hubo? Ah, prohibidas las armas No puedo sacar armas Mientras esté Dentro de un edificio De eso Sí, no me acordaba Para que vean Vamos al garaje Por mi coche A ver Aquí está el mío No, pues nada más está el mío De hecho Vámonos Vámonos en mi coche Todo destartalado ¿Ven? Es lo que les digo Y aparte está lleno de nieve También eso Si lo llevas a un autolavado Se limpia de la nieve Y sale resplandeciente El cochecito Resplande... ¡Ah! Es que si choco a la policía No me la acabo Ah, no Ese no es policía Pensé que esa era la policía Pero no La policía está un poquito más adelante Vamos esquivando coches Entonces ¿Saben qué? Lo de... Esto de que no le puedes poner el radio Por las cuestiones del copyright Me fastidia mucho ¿Saben? Yo estoy acostumbrado a ir en un cochecito Y ir escuchando la música y tal Y aquí pues no se puede Porque el copyright Porque el copyright Ese sí que es policía Bueno, el que venía atrás de ese Y aquí tengo que llegar con... Yo... A ver, creo que voy con... Con el tipo del coche otra vez Creo que sí Estamos a punto de averiguarlo Pero creo que sí ¡Uh! Aquí sí que voy rápido Aquí sí que voy rápido Y nadie puede detenerme Acaba de pasar la policía Justo encima de mí Y no me vio ¡Ja, ja! Pobre estupe... Oye, este es policía Creo No, pero este de adelante sí Así que vámonos lento Lento y discreto Hasta que ya tengamos a la policía Fuera de... De mi alcance Creo que aquí ya puedo pisarle ¿Y era por aquí o era por abajo? No, creo que sí era por aquí Bien, vamos Vamos Estoy agarrando la autopista Para llegar rápido Creo que voy a los muelles Yo pensé que iba con Joe Otra vez a hacer una misión ¡Oh, carajo! Casi me muero, ¿eh? Aquí sí con un choque de ese... De esa magnitud Sí te andas muriendo Así que... Mejor irse con cuidado Vamos, vamos, vamos No choques, no choques Que está la policía No choques Que está la policía Sobre todas las cosas A ver ¡Oríllese! ¡Qué voy a pasar, eh! Si les pitas Oye, qué educadas son las personas De los años... Cuarentas, eh Les pitas Y si se hacen a un lado Vean, 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 vean Vamos, vamos Quítense, quítense a un lado ¡Oh! ¡Ah! 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 Me acabo de ir Logro desbloqueado Llegando alto Ok, creo que oficialmente Me acabo de quedar sin coche ¿Saben? ¡Qué triste! ¡Qué triste! Ahora tengo que buscar Otro Y la policía está justo aquí Ok, no pasa nada Conseguimos otro coche Y nos vamos A ver, aquí ya tengo otro vehículo Vamos a robarlo Vamos a robarlo Bien, bien, bien Esto hay que abrirlo Ahí está Coche robado Bien, vámonos Nadie me vio Nadie me vio, ¿no? Hay un policía por ahí cerca Pero mientras nadie vaya de chismoso Y le digan ¡Oiga! Se están robando un coche por allá Y atropellaron la gente Tampoco Tampoco se dio cuenta Bien Seguimos en marcha, señores Vamos hacia el objetivo Y esta vez tratando de no salir volando Por un barranco Bien, creo que ya vamos llegando Al muelle por fin Después de una larga travesía Porque este coche No acelera tanto Como el otro que yo tenía Y están viendo cortes Durante el viaje Para no hacerlo demasiado largo ¿Saben? Estos son viajes largos Tipo GTA Viajes de un minuto Dos minutos A veces hasta tres Cuatro minutos Nada más yendo en coche Así que estarán viendo cortes Cuando Cuando tenga que hacer viajes Además yo creo que así se hace Mucho más rápido Y mucho más divertido Este gameplay Vamos a lo que vamos A los balazos A matar a Gente A robar bancos Y a todo lo que se ofrezca Oiga Me mandó mi mamá Dice que usted tiene trabajo para mí Ah caray no Pues si está feo el señor Si, si le queda el nombre De papalardo Ah mira Este tiene una revista Playboy Creo que esa la puedo conseguir Perdón, perdón Busco un tal señor papalardo Si ¿Por qué? Soy Vito Escaleta Mi padre trabajaba para él Y busco trabajo Así que aquí estoy Ah mira Bueno Vienes al lugar adecuado Chico Federico Papalardo A tu servicio Puedes llamarme Derek Derek Creo que recuerdo a tu padre Era honrado Pero bebía demasiado ¿A qué se dedica ahora? Murió Oh Bueno Todos tenemos que morir ¿No Steve? Claro Derek Claro ¿Necesitas un trabajo? Tienes suerte Hay un nuevo cargamento para descargar Steve te enseñará todo Ahora vete Que se me enfría el filete Pero ni siquiera me dijiste Cuánto voy a ganar Ni nada ojete Por lo menos dime Cuánto me piensas pagar Sígueme No, no, no Espérate Antes de seguirte Quiero ver la revista Playboy Que traías ¿Dónde está? ¿Dónde está la revista? ¿Me la escondiste ojete? Creo que este me la acaba de esconder A ver Abramos esta gaveta No hay nada Yo espiándole acá su Su territorio al tipo este ¿No? A ver Hola señor Papalardo Con permiso Estoy buscando una revista Ahí está La tiró en el piso Bien, perfecto Aquí tenemos otra revista Playboy Bueno, en esta no enseña nada Así que No habrá necesidad de De censurar esa parte Porque pues no enseña nada Solamente cuando enseñan De más Es cuando voy a tener que censurar Lo sé, lo sé Es triste Pero no queremos baneos de YouTube Así que Ah, caray Creo que me estoy equivocando Voy por el lado Equivocado Aunque podría haber otra revista Por estos Rumbos Casi estoy seguro Pero Decimos Para no hacer demasiado larga Esta misión Vámonos directo A lo que te truje A lo que te truje Aquí no hay nada Revista Revista No Si me las encuentro de paso bien Si no Voy a tratar de no estarlas buscando Porque ya saben que los coleccionables Cuando grabo una serie No me gustan Y si te mato No Me va a dar nada más 10 Pavitos Carga las cajas En el camión Ok, me llevo esta Ahí voy Despacio Porque si están medio Pesadas Estas cochinadas Vamos Vamos Y yo mientras voy Voy volteando a mis alrededores A ver si encuentro Alguna revista O algo Quien sabe Puede que estén aquí de paso A ver Dejamos la caja Al cabo se acomoda solita Eh, ven Les dije Se acomoda automáticamente La puerta está abierta Vete cuando hayas Tenido suficiente Pues yo ya tuve suficiente Fíjense Fíjense que si Mi señor papalardo Esto de cargar cajas Por 10 méndigos pavos La verdad no me gusta Así que Con su permiso Con su permiso Yo me largo de aquí Revista Revista Hola Revista No No hay revista Ahí la trae Eso es Y puedes quedarte Los 10 pavos Dije que quería un trabajo No hacer de esclavo Ya pues lárgate Echando leches Y no vuelvas a asomar La jeta Por aquí Tranquilo Puedo ganar 100 veces más Trabajando para Industrias Bárbaro Espera ¿Bárbaro? Joe Bárbaro Sí ¿Qué pasa? ¿Lo conoces? Mierda Nadie que trabaje para Joe Mueve cajas por 10 pavos ¿Pero qué diablos haces? Ven conmigo Y así venía yo a cargar cajas Y así venía yo a cargar cajas Y de pronto cambié de oficio Así En un 2x3 He cambiado mi oficio A buscar revistas Playboy Ah no Digo Ahorita me van a decir A qué se acaba de cambiar mi oficio Vamos a seguir al tal ¿Cómo se llama este? No me acuerdo del nombre Lo acaba de decir el gordito Y Y ya se me olvidó ¿Cuál es su nombre? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? No le gusta el trabajo manual ¿Qué cojones? Dice que trabaja con Joe Tonterías ¿Por qué querría mover cajas Si trabaja con Joe? Tienes que Explicármelo Chico Mi mamá insistió ¿De qué va esto? Bueno Mi madre quería que te Pidiese un trabajo honrado Pero Necesito dinero Y esto no es suficiente Mujeres Son todas iguales ¿Verdad Steve? Claro Ah Steve se llama No quiere que vayas con Joe ¿Verdad? Mi madre era igual Y mira en qué me he convertido Jefe del sindicato Tengo todo el puto puerto A mis pies ¿Cómo está Joe? Bien supongo ¿Cómo lo conociste? Somos amigos desde la infancia Acabo de volver de Europa Y me está ayudando Hasta que me instale de nuevo Oye ¿Entiendes que una persona De mi posición Debe tener cuidado? Claro ¿No te importará Que telefone a Joe ¿Verdad? No, sigue No, échale un fonazo Si quieres ¿Dónde he puesto su número? Oh, aquí está Más te vale que contestes Joe Si no me va a cargar el payaso No más falta que se ponga a bromear Y diga ¿Vito? ¿Cuál Vito? No, yo no lo conozco Míralo Puede que no esté en casa Sería una pena Hola Joe Oye, soy Derek Vámonos Mira, tengo aquí a un tipo ¿Cómo decías que te llamas? Vito Vito Busca trabajo Y dice que es amigo tuyo Un buen amigo Solo quería comprobar que... Ajá Claro, un héroe de guerra Y todo eso Vale, vale, vale Gracias Luego hablamos Lo siento Tenía que verificarlo Joe dice que acabas de regresar de Italia Debes de ser competente Si quieres ganar más dinero Tengo un trabajo para ti Los tipos del puerto Se supone que deben pagar una cuota mensual al barbero Pero la mitad no lo hace Necesito que alguien les dé un toque Diez pavos por cabeza ¿Y si no se lo cortan? Bueno, pues convéncelos para que quieran Ya veo ¿Y si alguien arma jaleo? Pues le das una paliza Bueno, digamos que le das una lección que no le haga faltar al trabajo ¿Entiendes? Por eso no he mandado a Steve ¿Verdad, Steve? Sí, jefe Consigue al menos 150 pavos y te daré 50 Solo por dar un paseo Disfrutar de la brisa marina Y conocer a gente nueva Dinero fácil, ¿eh? ¿Mhm? ¿Qué me dices? Pues sí, está bueno Es mejor que mover cajas 50 pavos ¿Y la revista? ¡Suelta la revista, pelón! ¡Dámela! Yo sé que tú la tienes No, creo que... Creo que no Creo que era la que yo agarré hace ratito Así que bueno Voy a cerrar la puerta Para que no se enoje el señor Papalardo Porque se ve que es de carácter fuerte, ¿no? El señor, así que... Vamos a portarnos bien Voy a ser un buen empleado Oye Vengo a recaudar la cuota del barbero Oye, ¿qué clase de juego es este? Un juego en el que tú pagas lo que debes Y yo no te machaco ¿Algún problema? Mi problema eres tú ¡Ah! Ahora lárgate antes de que te sacuda Ok Ok Lo que quieres... ¡Ah, carajo! Espérame, espérame ¡Vámonos! ¡Ah, caray! Pero sí sabe pelear, ¿eh? Estos del puerto sí que saben pelear Vamos a llevárnoslo ¡Ah, sí! A ver, ¿qué decías? Que no ibas a pagar, dijiste, ¿eh? Que no ibas a pagar, dijiste ¿Acaso escuché bien? Eso Toma tu puto dinero Así me gusta Celebro que hayas recapacitado ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que hayas recapacitado! A mí me gusta que recapacite la gente Porque... 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 Sobre todas las cosas No me gusta ser violento, ¿saben? No, no, no Odio la violencia Y si se... Y si recapacitan, pues, ¿qué mejor? ¡Uh, mira! Pusieron a alguien más a hacer mi trabajo Y ya subió todas las cajas por mí ¡Qué amable! Y qué buena onda ¿Vio la paliza que le metí al otro y dijo No, sí, aquí está Aquí está el dinero Derek quiere que pagues la cuota del barbero Ah, sí Se me ha debido de olvidar La próxima vez no lo dejes para el final Ah, bueno Así me gusta Respect Respect Híjole Híjole Este me la valía Oh, y ahora sí que te la ganaste Oh, 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 oh Tranquilo Tranquilízate Tranquilízate Hombre Se siente muy valiente este señor Que luego se enojan en los comentarios Que porque digo nigga Pero déjenme decirles que aquí en México No es racista, ¿saben? Yo sé que en Estados Unidos Si a un negro le dices negro Pues se considera racista Pero aquí es indiscriminadamente A los chinos Alguien de cabello chino se le dice chino Alguien güero se le dice güero Alguien prieto se le dice prieto Y alguien negro se le dice negro Pero no con el hecho de No con fines racistas Sino simplemente Esto Sobrenombres Aquí en México somos mucho de poner sobrenombres Y así es la cosa ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere una paliza? ¿Alguien más tiene inconveniente en pagarle al puto barbero? No, ¿verdad? No A ver, vengan Dejen su dinero aquí señores Pues yo supongo que ya me dejaron el dinero aquí Y aquí el pobrecito hombre Se ha quedado tirado y Un descanso Un descanso bien merecido Se notaba que era bien trabajador ¿Saben? Se notaba que era bien trabajador Y se merecía un descanso Así que pues yo le di su descanso Simplemente No pasó nada No pasó ¿Le puedo cobrar a este? ¿Te cobró? Ya me ha dado el dinero ¿Ya me dio el dinero? ¿Y tú ya me diste? Ya ha pagado ¿Y tú ya me pagaste? Ah, sí Ya tengo a este tipo Pues ya están todos entonces, ¿no? Eso significa que Que ya pagaron todos Y yo me tengo que ir A volar de aquí Muy bien Volvamos con Derek No pasa nada Señor Derek Señor Papalardo Ya tengo todo su dinero Todo Completo Aquí tienes el dinero, patrón Buen trabajo Toma tu parte He visto como le diste a Bill Bien hecho Cuando intentó eso A Steve por poco Le da una paliza Eh, Steve Cierto, Derek Toma un extra Por ocuparte de él Gracias Ese tipo nos ha tocado los huevos Vete, chaval Ahora tengo que volver al trabajo Y saluda a tu madre Dile que ahora eres Mi nuevo ayudante Vale, lo haré Hasta luego Casi se me olvida Ha llamado Joe Quiere que vayas A Freddy's A Freddy's Muy bien Pues iremos a Freddy's Este señor dice que tiene trabajo que hacer Pero lo único que hace es estar tragando todo el día, ¿no? Se ve que es lo único que hace Estar tragando Día y noche Vamos a sacar una fusca Por si se ofrece ¿No? ¿Quién sabe? Uno nunca sabe Y luego De repente se necesita Pero creo que aquí no Así que voy a agarrar mi coche Y vamos a ir a Freddy's Con este Señor Joe A ver qué es lo que nos tiene preparado Para hoy Y como les dije Hace ratito Pues estos viajes Los vamos a cortar Y nos teletransportamos En Tres Dos Uno Bien Creo que ya ha llegado Ya estamos aquí en el tal Freddy's Que al parecer es una especie de café Freddy's bar Es un bar Es un bar café Así que Aquí tiene que estar Joe Joe ¿Para qué me ocupas, hombre? ¿Para qué me ocupas? Revista 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 Yo para todos los lugares a los que voy Estoy buscando revista Pero Creo que aquí no hay ¿Dónde está? ¿Ha visto a Joe? ¿Lo ha visto? Se suponía que Me lo voy a encontrar aquí Pero Supongo que estará en el segundo piso A ver Vamos arriba Sí, aquí está Joe ¿Dónde has estado? He venido en cuanto me has llamado ¿Qué pasa? ¿Recuerdas a los mafiosos que veíamos de niños? Sí, ¿por? El tipo al que veremos es uno de ellos Se llama Henry Tomasino Creo que tiene algo gordo para nosotros No jodas Sí Se acabaron los curros de Poca Monta Es hora de ganar pasta gansa Mira, aquí viene No digas ninguna estupidez Henry, ¿qué tal? Hola Joe ¿Es él? Sí, es Vito Un viejo amigo Encantado, Henry ¿Respondes por él? Por supuesto, Henry Le confiaría mi vida Escuchad, tengo un trabajo para vosotros Bien pagado Necesito cupones de gasolina Valen una fortuna por la carestía ¿De dónde lo sacamos? Están en la oficina de precios Ah, eso es una agencia federal del gobierno ¿No es un poco arriesgado? ¿Qué? ¿Demasiado para ti? No, no, no Solo intento pensar en cómo conseguirlo No puede ser tan difícil Guardan los cupones en una caja fuerte por la noche Pero las llaves estarán por ahí ¿Tienes a alguien dentro? Es uno de los nuestros Su hermana trabaja allí ¿Podría ayudarnos? Pregúntaselo Se llama María Añelo Ten la dirección Dile que vas de mi parte Vale, ¿y la caja fuerte? ¿Y si no están las llaves? Es tu problema ¿Cuánto pagas? Voy a pagar 600 pavos por 10.000 galones en cupones Vale, lo haremos No, no, quiero que Vito lo haga solo Tengo otro trabajo para ti y yo ¿Y? ¿Qué dices, Vito? Sí, lo haré Y que no se te olvide ir armado Nunca se sabe qué pasará Más vale prevenir que curar ¿Capici? Espera, esto no es como atracar una licorería Quiero un trabajo limpio Si salta la alarma, tu parte se reduce ¿Capici? Sí, lo tengo Entendido Entendido Cuando acabes, vuelve y haremos cuentas Hasta la vista Suerte, Vito Ahora tengo que ir a robar vales de gasolina Muy bien A eso es a lo que hemos caído A ver, revista, revista, revista Nada, disculpe Disculpe, señora Es que yo estoy buscando cosas aquí, ¿sabe? Pero ya me di cuenta que me equivoqué del lugar Aquí no es donde debo buscarlo Muy bien, señores Pues ya tenemos nuestra siguiente misión Que es ir a conseguir vales de gasolina Pero eso lo dejaremos para el siguiente episodio Porque para ahora Lo que vamos a terminar haciendo el día de hoy Antes de despedir el episodio Es conseguirnos una ropita nueva, ¿saben? Pero como necesito dinero para pagar las deudas de mi madre ¿Sí? Necesito pagar las deudas de mi madre Así que ¡Cáete con todo! ¡Adiós! Yo quiero toda la ropa A mí solo Robar 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 Eh, eh, eh Tengo que ponerme a cubierto ¡Hay policía! ¿Pero cómo llegó tan rápido? ¡Óscala! Este es como un detective secreto, ¿eh? Este tipo de aquí es como una especie de detective secreto ¡Válgame! Ahora sí, ya me cargó Ya me cargó Ya me cargó Vamos Por la policía ¡Oh! ¡Pero recarga! ¡Tenemos un homicidio! ¡Sorbitos armados! ¡Recarga! ¡Bien! Bien, recarga Recibido Eh... ¡Ajente abatido! ¡Ajente abatido! ¡Ay, me la ropo aquí! ¡No puedo entrar con esos persiguiendome! ¡Me la ropo! ¡Me la ropo! ¡Recibido! ¡No puedo entrar con esos persiguiendome! ¡Debo despistarlo antes! Yo me llevo todo Todo lo que hay aquí Eh... Debería irme corriendo, ¿eh? ¡Quedo, cabrón! Yo debería irme corriendo Porque si trato de irme de otra forma Ahí viene, ahí viene ¡Ahí lo tengo! ¡Pero por qué no le... No le atino! Ok Creo que ya se rajó Dijo, no, no, no Mejor... Vamos a dejarlo que se vaya Por las buenas Vienen más por todos lados Así que vámonos de este lado Les voy a dar la vuelta Creo que sí se... ¡No, no, no! ¡Está cerrado! ¡Está el... ¿Por qué tanto callejón cerrado? No puede ser posible Ya los había perdido Por andar aquí Ya los había... A ver, señores Me están estorbando No sé si se dan cuenta Pero... Me están estorbando Ahí está ¿Perdido? ¿Los acaba de perder? Oye, qué fácil es perder A la policía aquí, eh Muy, muy fácil El único asunto Es que ya se quedaron aquí todos Y creo que ya se van En su patrulla Vamos a esperar A que se despeje el mapa Ahí va otro policía más ¿Cómo no se da cuenta Que hay una señora corriendo? O sea, ya con eso Ya me hubieran encontrado Pero como que están Medio babosos, ¿no? Estos policías Están medios babosos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Yo me voy a cambiar Mi apariencia Híjole Tengo que cambiarme la apariencia Porque si no La policía Me va a seguir persiguiendo Voy a buscar otra tienda De hecho, aquí en el mapa Debería aparecer otra tienda de ropa No, la única es esta Es la única tienda de ropa Que tengo Así que debería cambiarme Para poder perder a la policía Pero supongo que Primero me voy a tener Que largar de aquí Así que, pues Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo mientras Voy a terminar De perder a la policía Que de hecho De hecho Aquí está la misión Aquí está la misión Y aquí continuaremos En el episodio que viene Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¿De casualidad No ha visto una revista por aquí? Porque sí Hasta en las calles Te las encuentras Tiradas las revistas O entre las cajas También Revista no Revista no Revista no Le ayudo señor No ¿verdad?